¿Qué es la colaboración científica entre México y los Estados Unidos? Los 27.286 investigadores mexicanos registrados en el Sistema Nacional de Investigadores, 2.218 de ellos obtuvieron su doctorado de universidades estadounidenses. Otro dato más, desde 1940 los investigadores y científicos mexicanos han publicado 104.644 artículos científicos con colegas extranjeros, de los cuales más de una tercera parte corresponden a colegas estadounidenses. Estos y otros aspectos relevantes de esta importante colaboración aparecieron en la revista Cienz de un artículo de los investigadores de la UNAM Antonio Lascano Araujo, Adriana Ortiz Ortega y Saúl Armendariz, quienes por supuesto hacen un llamado a la cooperación binacional entre México y Estados Unidos en materia académica y de intercambio científico. Ojalá y las autoridades mexicanas atiendan su llamado al momento de negociar las nuevas relaciones entre las dos naciones vecinas. Ojalá y las autoridades mexicanas atiendan su llamado al momento de negociar las nuevas relaciones de la UNAM Antonio Lascano Araujo, Adriana Ortiz Ortega y Saúl Armendariz,